Como soy un aprendiz de campos que no he sembrado De lunas que no se llenan de mañanas infinitas Debo aprender a volar Para poder ascender hacia la tierra de los magos Los duendes y las gaviotas, los hijos nunca engendrados Debo aprender a volar Y como soy un aprendiz de caminos no explorados De lluvias que no salpican, de noches que no terminan Debo aprender a volar Una bandada de pájaros apareció No pudieron detenerse Se estrellaron con mi vientre Me horadaron con sus picos Y se ahogaron en mis penas Y tengo que nivelarme después de sufrir el golpe No sea que me desclome otra vez hacia las grietas Y con el paso del tiempo se me confunda con las hierbas Que no tengo mucho tiempo para aprender a volar Me sacudo, me diluyo, me convierto en agua fresca Y para saciar el hambre me alimento de luciérnagas Que no puedo ni moverme Aprisionado entre estas piedras Me sacudo, me diluyo, me convierto en alma vieja Y para saciar la sed está la luz de las estrellas Con las manos incrustadas del hondo de la tierra Voy jugando con lombrices Inventando plantas nuevas Voy regando con mi samia La profundidad del mar Que no puedo sostenerme Debo empezar a volar Aprovechar el rocío para navegar Columpearme entre las nubes En botitas y algodón 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 En botitas y algodón